Que se murió Tite en la capital, y las mujeres preguntan cuándo los van a enterrar. A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana, a ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar. Dale, mami, mami, con tu baile, este party es un safari. Yo da, mira, cómo bailas, hoy tú andas con lo que hay, mami, conmigo. ¿Cómo canta el nacional? ¡Ahora arriba! Me gusta el tema, y tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esa forma tan dulce de hablar de... Son los protagonistas más inesperados de esta Teletón, y es que junto con la gran personalidad de los niños embajadores, la de los intérpretes de señas causó furor en TV abierta e incluso en redes sociales. Desplante y mucha motivación a la hora de interpretar canciones. Esto fue lo que mostraron los simpáticos intérpretes. Latiza Galvez fue sumamente aplaudida por su interpretación de A ti te lo entierran hoy, y nos contó qué significó para ella el impacto que causó. Efectivamente, yo jamás me lo imaginé, qué es lo que iba a pasar. Yo justo accedí ese día por mi agrupación de intérpretes que se llama Ailes. ¿Esta es su señal? Este año fue encrechendo, ¿por qué? Porque ahora fue en los sectores, en segmentos musicales, y ahí es donde caigo yo, justo en los segmentos donde aparece La Sonora, Johnny Sky, creo que otros artistas. Otros artistas, entonces yo ahí interpretando nomás, y luego me dicen unos amigos, oye, la estoy rompiendo en Twitter y todo. Y yo quedo así, no, o sea, yo, así como yo. Y es que claro, si hablamos de la teletona, hablamos de inclusión, y qué más inclusivo que interpretar hasta los instrumentos y la música, para que todos puedan disfrutarla. Nosotros lo vimos ayer en el espectáculo que hicimos en el Nacional, que desde que apareció la batería, el chico que estaba haciendo el lenguaje de señas, estaba ahí transmitiendo con su cuerpo los movimientos. Creo que el mundo avanza hacia la inclusión, todos somos iguales, todos tenemos un corazón y un alma que entregar, y creo que la teletona es eso. En términos de lo que se vio en la teletona, creo que fue un plus sumamente grande, y para la gente que realmente utiliza el lenguaje de señas, obviamente que es una ayuda enorme para empaparse del espíritu también, de lo que se está viendo, de lo que se está viviendo. Hacían las coreografías, era precioso, realmente, es que la teletona es una fiesta alegre. Las redes sociales se llenaron con comentarios positivos para Latiza y sus compañeros. Se robó la película. Nuestra intérprete de Fundación Amoma sorprendió con su baile, El Lenguaje de Señas, Teletón 2016, El Abrazo de Chile. Notable, extraordinaria, intérprete de Lenguaje de Señas por El Abrazo de Chile, Teletón 2016, Teletón Chile. Si hasta Rafa Aranea le dedicó unas palabras en su cuenta. Latiza. Entonces yo le escribí a ella, Interpreté con el corazón. Interpreté con el corazón. Interpreté con el corazón. Me respondió. Me responde, porque yo subí un video de ella. Y me responde. Yo, ella, cantando y transmitiendo con el lenguaje de señas, Los Ritmos Tropicales, a mí... Sin duda, fenomenal. Por lo mismo le suplicamos para que nos repitiera su performance de A ti te lo entierran hoy. A ti te lo entierran hoy. A ti te lo entierran, 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 a ti te lo entierran. Y como no, si lo importante es llegar a la comunidad sordo-muda, quizás hasta aprender un poco más. Un paso más cerca de la inclusión total. ¿Pudiste ver a los intérpretes de señas en la transmisión de televisión abierta? ¿Disfrutaste con sus simpáticos bailes? Cuéntanos a continuación en Hola Chile. Y a ti te lo entierran.